tenía curiosidad de probar hacer uno de estos en como cromo no me quedo bien aquí pero bueno lo demás está bien vamos a ver si lo puedo cambiar después este es un proyecto con se mira y es es un reflejante es es un material que el otro día estaba yo esté comentando que parece ser como una laminita de cromo es esto lo que estaba poniéndole entonces y aquí está otro que usé esto lo cortamos con la máquina pero bueno aquí no me quedo bien necesito una máquina que bueno acabo de comprar y vamos a ver si llega muy pronto para que así nada más la ponemos y lo succiona y queda parejito este lo estaba haciendo con una pistola déjame ver con una pistola de calor de éstas pero parece ser que no no queda necesita una aspiradora entonces con la aspiradora los succiona y le pones la plantilla arriba los succiones lo chupa bien esto sí lo hice manualmente todo a mano no 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 utilice una máquina específica como la que menciona entonces voy a ver si llega ahorita lo acabo de ordenar la máquina apenas el día de hoy quiere decir que llegará para primero para los primeros días de enero así que después voy a hacer el proyecto para ver si me sale no me gustó porque aquí pues le estaba haciendo esto y no no queda necesitas la máquina esa es una plantilla una base que la pones ahí y luego la calientas con la máquina y prendes la aspiradora y la aspiradora a la máquina que succiona que es como una aspiradora te lo pone parejito liso liso esto de que así entonces vamos a ver si después lo podemos hacer sólo quería compartirles este tal vez el último vídeo del año tal vez he estado un poco ausente pero vean este cromado este cromado de toby se mira bien mira chulo qué opinan déjenmelo saber ahí lo único malo es esto no me gustó pero vamos a cambiar este se mira como rosado pero no es rosado es como color café pero con la cámara lo miro como que si fuera rosado pero en fin está funcionando bien se mira bonito así como refleja todo esto excelente son como los los cromados esos que salieron entonces esa era la idea y lo saqué de ahí y mencionaba que era como una plantilla que le ponen las pinturas como un cromo pero bueno a lo mejor estoy equivocado pero ahí está quedó más o menos después vamos a intentar con la máquina